Sí. Ay, espérame tantito. ¿Sí? Ay, claro que sí, rey. Ahora las quieren azul, rey. ¿Qué traigo puesto? Porque creo que ahora ya nos quieren poner uniforme. Se me chocan unos. No sé tú, pero yo no he visto ni una carpetita de macramé, ni azul cielo, ni azul rey, ni azul mi vida. ¿Raro, no? Hola amigos, ya que has visto este video y si te ha gustado, pues dale un poquito de amor con un like. Si te gusta mi contenido, pues aprovecha y suscríbete. Y ya que estás ahí, pues dale a la campanita de notificaciones, así te avisará cada vez que yo suba un video. Y pues eso es todo. Muchas gracias por verme y muchos besos.